Música Hola amigos de prensa animal, quisiéramos decir que estamos contentos o bien, pero no, estamos indignados por lo que pasó en Tajamar, en los manglares, ahí fueron asesinados muchos animales, de manera impone, aquí está Coco el Cocodero, hola amigos disculpen que vengamos así maltrechos, pero fuimos víctimas de asesinatos, mis primos, mis hermanos fueron asesinados y otros animales inocentes que estaban ahí, ay amigo, y aquí está la rana Remigia, que nos cuenta su drama, pasó la maquinaria encima de nosotros, mira, quedé fracturada, mira, te voy a enseñar una foto, estas señores son las fotos de la impunidad, donde se ve claramente como una maquinaria pasó encima de ellos y los aplastó, esto no se vale, pero todavía las de Marnat sacó su boletín y dijo que todo era legal y que Fonatur hizo sus cosas como deben de ser conforme a la ley, no, eso no se vale, nos maltrataron, nos deshicieron, eso, eso se vale, ay mi querido, Coco no llores, no llores, aquí dice el boletín, claramente que fue ese Marnat quien dio los permisos, no se vale, no se vale, por eso necesitamos justicia, justicia para todos, sí, justicia, que nos den justicia, queremos justicia, claro, todos queremos justicia, ¿dónde está el gobierno que nos den justicia? queremos justicia, todos los animalistas que nos den justicia, querían justicia, la justicia, ay, ay, cuidado, cuidado, la justicia, ¿cuánto van a pagar estos atropellos por parte de gobiernos malvados? ay, ay, ay 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 ¡Gracias!